A ver David, te traigo un nuevo reto, como puedes ver aquí tenemos un problema, 8 menos 8 es igual a 1, el problema está incorrecto, te voy a dar dos movimientos y debes de hacer este un problema correcto, si lo logras hacer te voy a dar 50 dólares, pero recuerda, solamente dos movimientos y el palito que quites lo debes de volver a poner, ¿crees que puedes hacerlo? Sí, vamos a ver si es cierto, porque tu mamá no pudo, no pudiste, 1 más 8 es igual a 9, hey, dile a tu mamá cómo sabes todo eso, porque yo sigo a la edad de fit, es que yo también sabía, yo también sabía